Poco a poco, a nivel nacional, provincial y zonal, se fueron declarando la suspensión de torneos y eventos deportivos. Un día también comenzaron a llegar las clases virtuales en diferentes disciplinas y si bien había un entrenamiento que a muchos les sirvió, tuvo que ver con no perder ese encuentro de profesores y deportistas. Varios clubes, academias y disciplinas tuvieron que lamentar la pérdida de algún hincha, familiar, amigo o conocido de dicha institución o disciplina a causa de la pandemia por COVID-19, pandemia que aún nos atraviesa y que para todos fue uno de los torneos y competencias más difíciles de afrontar. Un día las luces se volvieron a encender en cada cancha de los clubes en la ciudad. También la red de las distintas canchas se volvieron a colgar, los trampolines, cuerdas, camas elásticas, comenzaron a despejar su polvo con cada niño y niña que volvió a las academias. Así y poco a poco volvieron los entrenamientos, los desafíos y objetivos para el año. Volvió la cercanía con el profe y la profe, el encuentro con los compañeros y la exigencia de todos los deportistas de la ciudad por volver a su máximo nivel. De la mano con ello empezaron a sonar las vueltas de torneos, eventos y competencias en todo el país y la provincia. Un año difícil para todos y también para cada deportista en su disciplina. Con la felicidad de que sus resultados dieron grandes logros, logrando muchos de ellos coronarse campeones. Más allá del resultado, es que hoy en nuestra ciudad y aquí en esta noche, tenemos la dicha y suerte de encontrarnos con más de 150 deportistas y profesores que son parte de nuestra ciudad, que nos representan en diferentes puntos del país y la provincia, que son nuestros y que después de casi un año lograron volver al ruedo, a lo que aman. Y eso para nosotros, ciudadanos de Villa del Rosario, es un orgullo total. ¡Bienvenidos campeones y campeonas a su gran noche! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.